¿Qué es la decisión de comenzar por las escuelas técnicas con este programa? Por caso del nivel, pero también de los otros niveles educativos, con un privilegio, que será una tarea y un trabajo nuestro que ese privilegio se convierta en un derecho y que todos los alumnos tengan dispositivos y tecnologías de este tipo dentro del aula. Pero hoy en día es así, entonces también está ahí la responsabilidad nuestra, y cuando digo nuestra digo la de todos, de desembarcar con esto en las escuelas de la manera más exitosa. Porque esto es lo que nos va a permitir mostrar que la iniciativa es buena y poder extenderla. Llegamos ahora a una instancia donde viene lo fundamental de todo esto. Porque los equipos, digamos, se compraron, se van a distribuir, habrá llevado más trabajo, menos trabajo, pero ahora viene el desembarco. Ahora viene lo que decía María Rosa, estos dispositivos, esta tecnología, si no va acompañada de una enorme cantidad de trabajo en las escuelas y en todos los equipos que van a participar del plan, no van a dar resultado. La verdad que agradecerles y esperar que tengamos dos jornadas de trabajo muy útiles que les sirvan a todos. Muchas gracias.